Desde el tiempo de los filósofos griegos e incluso hasta finales del siglo 19, los científicos realmente... mejor hagamos esto de otra forma. ¿Cuál es la diferencia entre una molécula y una gota de agua? ¿O esa gota y el océano? ¿Cuál es la diferencia entre una sola persona y la sociedad? La diferencia yace en la complejidad que se genera cuando se forman grupos con muchos de estos elementos individuales. El mundo es complejidad. De la conexión entre estos objetos y sus propiedades individuales emergen nuevos fenómenos, antes inexistentes. Imagina por ejemplo que tenemos un grupo de átomos. Estos se comportarán básicamente como un billar microscópico. No es particularmente emocionante, pero si se añaden más átomos y más átomos, primero se puede obtener un gas, luego un líquido y luego un sólido. De la nada podemos obtener propiedades que sólo existen en grandes números. Y es que no importa dónde las busquemos, estas propiedades aparecen por todas partes. Se manifiestan en el mar, en la atmósfera, en ese café que te estás tomando, incluso en los bloques más básicos que componen la vida. Y es que la colectividad siempre se manifiesta, desde el mundo de lo microscópico, gobernado por la mecánica cuántica, hasta las escalas universales de la astrofísica. Y crea esos patrones únicos y nuevas propiedades emergentes. Así que, al final, todo lo que conocemos está hecho de redes complejas de interacciones. Y si el mundo es complejidad, pues necesitamos un colectivo para explicar al colectivo, ¿no? Somos Many Body Physics, un grupo de científicos apasionados por comunicar ciencia, ya sean nuestras propias investigaciones u otros temas relacionados que se desarrollan a nuestro alrededor. Para mostrar los nuevos y emocionantes resultados de nuestras áreas, queremos utilizar al arte como un vehículo, para crear analogías que conecten la ciencia con las historias que queremos contar. Este es el equipo. Oscar García, Beatriz Elehoff y Alexander Shugat. Y por supuesto, nuestros colaboradores, Felipe Montalegre, Javier Rubio, Ella Crane y Robert Odd. Además, estamos siempre a la búsqueda de más expertos que expandan nuestra comunidad y se nos unen en la tarea de explicar ciencia, creando más y mejor contenido. Este contenido estará siempre en nuestra página. Puedes encontrar un link en la descripción. Así que, si estás interesado en comprender esa complejidad aparentemente escondida en el día a día, explorar las nuevas tecnologías cuánticas o las fascinantes propiedades extremas tanto en el medio ambiente como en la astrofísica y la física de partículas, dale like y suscríbete, porque esto va a ser todo un viaje.